La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hay un Dios que nos ama, que está atento siempre a todas nuestras necesidades, que escucha nuestras súplicas. Y en muchas ocasiones también tenemos la tentación de adular a Dios para engañarnos, pues a Dios nunca lo engañamos, ni siquiera con nuestras propuestas o preguntas caxiosas como las que hoy se presentan en el Evangelio, en San Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 17, que nos cuenta que un grupo de fariseos se acercaron a Jesús para hacerle una pregunta caxiosa y antes querían adularlo, maestro, tú eres bueno, tú eres sincero, para adularlo, para engañarlo. Pero Jesús entendió la hipocresía con que se estaban dirigiendo a Él. Y esta es una de las primeras tentaciones que pudiéramos tener también nosotros en nuestra vida cristiana. Señor, tú eres bueno, tú eres sincero, pero luego en nuestro corazón no lo estamos viviendo, no le reconocemos como el Salvador. Luego viene la pregunta caxiosa, ¿está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿De pagar el impuesto? Pues la pregunta nos permite entender cuáles son nuestros compromisos cristianos, cuáles son nuestros compromisos ciudadanos. Y desde nuestra vida cristiana debemos responder a lo que somos ordinariamente, cotidianamente, en nuestra vida. Jesús les responde, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nuestra responsabilidad es integral en nuestra vida cristiana y en nuestra sociedad. Ciertamente que debemos dar ese valor importante, el mayor valor a nuestro Dios, a nuestro Señor. Pero Jesús les dice, traigan una moneda. Les muestra la moneda de quién es la cara que está en la moneda del César. Pues den al César lo que es del César. Es necesario cumplir con nuestras obligaciones ciudadanas, pero den a Dios lo que es de Dios. Es decir, que allí en la sociedad, en nuestra comunidad, debemos responder con nuestro testimonio de vida cristiana. Pues si nosotros en nuestra persona somos de Dios porque hemos sido creados por Él, estamos consagrados a Él, somos hijos de Dios por nuestro bautismo, debemos ofrendarle a Él nuestra vida, nuestro compromiso cristiano. Y en medio de ese ofrecimiento, debemos cumplir siendo buenos ciudadanos, cumpliendo con las leyes. Pues es necesario que nuestro testimonio de vida cristiana nos lleve también a dar un buen testimonio de buen ciudadanos. Que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.